Ah, pero quieres borlotito, quieres bullita, quieres papa, eh, que manchota ahorita se postró ahí en el municipio otra vez pa' purísima, de por si nos tienen en el pinche peor, eh, entonces no se vale, aquí están los tres delegados, yo les pido que si gustan, que si gustan en este momento, ellos tres se comprometan a que sea el lunes, no creo que mañana se pueda. Pero si es el lunes, yo soy el primero que los acompaño, ¿a dónde hay que ir para que venga un cuerpo especializado en lo que sucedió el día de ayer? Y Félix Servín, no quieras tapar el sol con un dedo, eso es malo, por eso, por eso siempre todo se va, todo se va, todo se va de lado, no, hay que afrontar la situación, ¿hubo balazos o no hubo balazos? Sí, bueno, yo en mi trabajo, me habló mi esposa, me pedí apoyo la directora del kinder, sí, ¿por qué? Porque de todos modos hay esa relación, hay esa relación con ciertas personas de gobierno del estado, y yo les hablé y les dije, ¿sabes qué? Ya hubo balazos, entonces ahorita declara Servín que no es cierto que no hubo balazos y la delegada, pues, sí, entonces, hay que ser valientes, pero pensantes, pensantes, y este mensaje, si lo ven otras personas de otras comunidades, de otros municipios y a nivel nacional, vamos a hacerlo, sí, no caigamos en el pozo, porque ya estamos así, no caigamos en el pozo de empezar a señalar. También, y agrego esto y termino, yo les pido, como comunidad, como sociedad, ¿dónde están los católicos de aquí de la Purísima? Levanten la mano. Bueno, bueno, me refiero en específico porque, sí, entonces, termino con esto, hay que poner a la luz la justicia acompañada de la verdad, de esa manera va a manifestarse la misericordia que nos tengamos.